Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFoix y Elsie Meza por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo final. Los tres shinobi activos hicieron una mueca y se prepararon para lo que seguramente sería la peor pelea de sus vidas. Pain parecía tener una energía ilimitada, algo que ellos no poseían. Los dos Pain se prepararon, seguros de la victoria ahora que su visión compartida los ayudaría. Nadie en el área pensó en mirar hacia arriba. Los dientes de Madara amenazaron con aplastar la encía con furia. Itachi estaba de pie frente a él, envuelto en la armadura protectora de Susanoo, la forma gigante amenazadora con su escudo y espada mística. Esta era una forma que nunca podría igualar. Su eternal manje Kyou le permitió ser siempre joven, lleno de vitalidad y le dio el uso gratuito de su sharingan. Le dio muchas cosas, control sobre Amaterasu, Tsukiyomi, pero Susanoo siempre había estado fuera de su alcance. Itachi se paró en medio de la figura espectral, mirando por la extensión a su antepasado. Odiaba a este hombre con todo su corazón. Madara fue el punto focal, la única razón del declive del clan Uchiha. Todo lo que había sucedido se remonta a su traición a la familia y el país. Sólo un pensamiento cruzó por la mente del joven Uchiha. ¿Imperdonable? El guerrero fantasmal que era Susanoo levantó su espada sobre su cabeza y la envió estrellándose hacia Madara. El shinobi mayor se alejó corriendo cuando el arma se estrelló, sólo para atravesar el suelo, sin dejar rastro de daño. La espada se levantó de nuevo y se posó sobre el hombro del ser de nariz larga. Madara recuperó su orientación, su mente corriendo en busca de alguna comprensión de lo que había visto. Que la espada fuera simplemente una ilusión no era factible. Si era incorporeo, tenía otro propósito además del daño físico. Itachi nunca fue alguien que hiciera el arde de sus habilidades y por lo tanto, no sabía nada más allá de las pocas batallas que el chico había tenido desde que lo tomó bajo su protección. Esta, cosa, que había tomado forma a su alrededor era algo para lo que no estaba preparado en absoluto. Otro movimiento de la espada, otra esquiva, y Madara descargó un enorme jutsu de fuego contra el ser. El escudo fantasmal apareció ante Itachi y el anciano estadista de Akatsuki observó con asombro cómo el fuego impactaba con el escudo, deteniéndolo por completo. Itachi lo miró desde adentro, sus ojos cubiertos de sharingan sin parpadear y llenos de odio. Las llamas se apagaron y la forma brillante de Susanoo sonrió, lista para el próximo asalto. Madara estaba lívido. Nada de lo que pudiera hacer funcionaría aparentemente. Bueno, no era la primera vez que sufría un revés. Ser eterno era tanto una bendición como una maldición. Podía darse el lujo de retirarse y planificar de nuevo. Akatsuki fue una de sus mejores ideas, pero no la única. El hombre eterno se preparó para saltar fuera del agujero detrás de Itachi. No lo lograrás. Madara se congeló en seco, sus rodillas ya estaban bloqueadas para el salto, y le lanzó una mirada a Itachi. ¿Y por qué? He llegado demasiado lejos para permitir que un advenedizo como tú me detenga. Itachi simplemente parpadeó, sus labios apenas movieron mientras hablaba. No lo lograrás porque ya te tengo. Estás dentro de la barrera de Susanoo. No entra nada, no sale nada. Madara se puso de pie lentamente en toda su altura y resopló. Creo que lo sabría si me capturaran, joven. He evitado todos los golpes de esa espada y tu armadura todavía te envuelve a ti, no a mí. Te equivocas. Las cejas de Madara se elevaron hasta la línea del cabello cuando la forma brillante de Susanoo comenzó a formarse a su alrededor. Su respiración se volvió errática mientras reprimía a su pregunta. ¿Cómo? Itachi simplemente miró hacia arriba a través del techo destruido mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo. Susanoo no es simplemente la mitad de un cuerpo, es un cuerpo entero. Su tamaño simplemente abarca lo que desee. El peto de la armadura es el punto más fuerte, por lo que simplemente envuelve a su usuario en su pecho. El resto está bajo tierra. Incorporialismo es una de las características que mejor lo identifica. Ahora, estás atrapado aquí conmigo. No hay escapatoria. El cerebro de Madara se aceleró furiosamente en un intento por encontrar una salida. Su sanoo, sin embargo, era una barrera impenetrable. Ni siquiera Shinra Tensei de Pain podría igualarlo. Al ver que la fisicalidad ya no era una opción disponible, decidió probar la diplomacia. ¿Y ahora qué, Itachi? Ambos estamos atrapados hasta que sueltes el jutsu. ¿Qué esperas lograr? Por primera vez en años, Uchiha Itachi sonrió. Tal vista fue suficiente para hacer temblar incluso al normalmente imperturbable Madara. Planeo terminar con el legado del clan Uchiha. Hoy, nuestro clan muere con nosotros. Madara solo podía preguntarse a qué se refería el chico. Quería suicidarse también en alguna forma equivocada de Sepuku. Pero su sanoo protegía todo en su caparazón, ¿qué podía hacerse a sí mismo? La forma espectral de su sanoo levantó su brazo por encima de su cabeza y giró la espada hacia un agarre inverso, la hoja ahora sostenida para apuñalar hacia abajo. La repentina comprensión de lo que Itachi estaba planeando trajo solo una palabra a la mente de Madara, ¿no? El raikage gruñó mientras dejaba que los últimos trozos de papel revolotearan entre sus dedos antes de volverse hacia sus seguidores. Era simplemente un bunshin. La perra todavía está ahí fuera. Vamos. Tenemos que encontrar a Kira. Ya no siento a la chibi. El realm y Summons realm se prepararon para la batalla, El realm dio un paso atrás y Summons realm dio un paso adelante, listo para convocar a más criaturas. Tsunade escuchó el gemido de Kira al despertar, pero temió que no fuera suficiente. Con su campo de visión ahora multiplicado por dos, estos Pains serían casi imposibles de vencer. La figura sentada arriba saltó de su posición y se precipitó hacia las personas que estaban debajo. Su tamaño comenzó a crecer y crecer a medida que caía, Antes de que Summons pain pudiera golpear el suelo con la mano, un estruendo resonó por toda el área y los cuatro shinobi aliados se cubrieron los ojos contra el asalto del barro y el agua. Gaara fue el primero en bajar los brazos y el alivio lo recorrió. Sentado encima de ambos Pains estaba Tsubasa, mostrando los dientes amenazadoramente. Los cuatro ninja vieron como el rey mapache se agachaba con sus diestros dedos y recogía el cuerpo boca abajo del reino del infierno, levantándolo hasta donde podía verlo. HMM, parece que este Pains es muy importante. Bueno, ha pasado un tiempo desde que comí un bocadillo. Sakura y Tsunade apartaron la mirada de la escena cuando Tsubasa mordió el cuerpo de Ejirealm, cortando los hombros y alejándose del resto. Cualquier posibilidad que tuviera de reformar se había desaparecido. Mientras las mujeres se ponían verdes, Kira y Gaara vieron como Tsubasa hacía girar la carne en su boca antes de hacer una mueca y escupirla en el suelo. ¡Ble! Sabe horrible, como carne podrida. Los dos hombres se rieron de la desgracia del rey mientras se pasaba las manos por la lengua, tratando de quitarse el horrible sabor de la boca. Se podía encontrar humor, incluso en medio de la batalla. Kaka si todavía no había encontrado su oportunidad con Asura Realme estaba comenzando a frustrarlo. Puede que sea un asesino entrenado, pero nunca se había encontrado con un oponente tan frustrante como este. Gai y Lee también estaban teniendo problemas. A pesar de su velocidad, no pudieron asestar un golpe realmente dañino al hombre mecánico. Para empeorar las cosas, esa ciudadela de madera detrás de ellos le preocupaba. No sabía lo que estaba pasando allí, pero no podía ser bueno. El agua se escapaba con más frecuencia ahora. Si tan solo pudieran encontrar una manera de neutralizar este cuerpo, sus sentidos de repente recogieron una fuente de energía entrante y Kakashi miró hacia arriba a tiempo, solo para ver a Naruto saliendo del cielo y aplastando al pain mecánico debajo de él. El metal y la carne volaron por todas partes cuando el pain explotó y Naruto se puso de pie, con una sonrisa en su rostro. Parecían que necesitaban ayuda. Kakashi suspiró y cerró los ojos mientras bajaba su Itayate, en parte aliviado de que Naruto estuviera bien, en parte frustrado porque su ex alumno había entrado nuevamente en una batalla sin tener pleno conocimiento de lo que estaba pasando. Konan jadeó cuando los recuerdos de Subunshin la alcanzaron. El raikaje y sus espadachines eran temibles oponentes y Subunshin no había sido un desafío en absoluto. Un leve y bajo gruñido detrás de ella hizo que su atención se volviera hacia su compañero. ¿Subunshin se ha ido, no? Ella asintió con la cabeza en afirmación. Nagato frunció el ceño y sus dedos agarraron los apoyabrazos de su silla con más fuerza. Este, Uzumaki, y su mapache mascota son muy, problemáticos. Son parecidos en su planificación de batalla hasta un punto que es asombroso. ¿Qué pasó? Los ojos de Rinnegan se encontraron con los de Konan y los dientes de Nagato al descubierto. Destruyeron Eirrealm, Asura Realm y Summons Realm. Los aplastaron de maneras similares a pesar de que no estaban cerca el uno del otro. Es muy, molesto. Konan se volvió hacia la ventana y miró hacia afuera. Ya no veo a la Chibi. ¿Qué vas a hacer ahora? Mataré a Sensei y a todos los demás que pueda. Entonces, veremos. ¿Puedes traer otro reino del infierno al frente? Sus ojos se cerraron, por la frustración o el dolor que ella no podía decir. Nunca he encontrado otro cuerpo adecuado para el Realm. Parece que mis últimos tres senderos tendrán que ser suficientes. ¿Puedes derrotar a Sensei y los demás? Ya veremos. Es una tontería de su parte desafiar a un dios en su propio territorio. A Megakure es mi reino. Es mi cielo y mi infierno. Yo gobierno todo aquí. Yo controlo todo aquí. Y traeré mi ira sobre ellos. La frente de Conan tocó el vidrio frío y cerró los ojos mientras susurraba. ¿Y si tu ira no es suficiente? Nagato se hundió en su silla, entrecerrando los ojos. Veremos, entrante. Hiraiya apenas se esquivó hacia un lado cuando el Raikage se estrelló contra el reino de Dios Pein, golpeando al cadáver que caminaba por el suelo embarrado y aterrizando pesadamente, sus seguidores detrás de él. El Raikage sonrió mientras salía de su posición en cuclillas, moviéndose frente al jadeante Hiraiya. Parece que necesitas ayuda, viejo. No te preocupes, los espadachines de Kumo y el hombre más fuerte del mundo están aquí para salvar el día. Los ojos redondos de Hiraiya miraron con cansancio al Kage, sin saber realmente cómo responder. Necesitaba un respiro, eso era cierto. Quizás esto fue fortuito. Si pudieran mantener a Pein ocupado un poco hasta que mamá y papá pudieran reunir más energía natural, pone una barrera para repeler los ataques. Después de eso, tienes una ventana de 5 segundos en la que ya no puede usar su jutsu. Mántenlo ocupado hasta que se me ocurra un plan. El gigante negro resopló y se enfrentó a la hora recuperado Pein, los espadachines desengancharon sus armas y se prepararon. 5 segundos es todo lo que necesitamos. Recupera el aliento, Hiraiya de los Sanin. Lo manejaremos desde aquí. Pein dejó escapar un largo y lento suspiro mientras sus ojos grises y anillados captaban al ninja de Kumogakure. No me interesas. Vete. Samui dio un paso adelante con la espada a un lado. Me interesas. Quiero saber cómo puede caminar un muerto. Tal vez si te corto lo suficiente, averigüe cómo lo haces. Los ojos grises se entrecerraron y la capa de Pein se agitó levemente. Yaiko no será destruido. Omoy arqueó la ceja izquierda hacia arriba y se pasó el cigarrillo por la boca. ¿Quién diablos es Yaiko? Pensé que tu nombre era Pein. No importa. Vamos. Los tres espadachines siguieron a su líder a la batalla, el Pein de rostro pétreo esperándolos. Humanrealm no lo había estado pasando tan mal como los otros Pein. Sus oponentes, aunque hábiles, no eran lo suficientemente poderosos como para obstaculizarlo de ninguna manera. El equipo 10 había sido poco más que una molestia, siendo la planificación de Shikamaru y la manipulación de las sombras los principales factores de molestia. Chouji había hecho todo lo posible por mantener el cuerpo ocupado mientras Shikamaru ideaba un plan, pero Pein, que usaba taijutsu, lo hizo a un lado como a un niño. Crecer al tamaño de la convocatoria solo lo había convertido en un objetivo más grande para el cadáver de Krim larga. El puño de Pein había encontrado su camino hacia su enorme y rechoncho vientre. La circunferencia del gentil gigante se redujo rápidamente y una rodilla dura encontró su camino hasta su barbilla. Hino había intentado usar un bisturí de chakra para cortar los tendones del cuerpo, pero no fue lo suficientemente rápida. Justo antes de que el cadáver de cabello castaño arruinara su bonito rostro con un puñetazo, se congeló en su lugar y escuchó las cinco palabras que hicieron que sus músculos se relajaran. Kajemane no Jutsu, éxito. Shikamaru dejó que sus manos se separaran, su cuerpo se estremecía por el esfuerzo mientras el cuerpo clínicamente muerto luchaba contra su control. Su respiración era irregular cuando forzó sus brazos a los costados. Hino, inhabilítalo. Hazlo ahora. La rubia sacó un kunai de su bolsa y dio un paso vacilante hacia adelante, antes de mirar hacia atrás por encima del hombro. Pero Shika, tú también saldrás lastimada. Shikamaru gruñó cuando su brazo derecho comenzó a moverse por sí solo, una señal segura de que su control se estaba escapando. Solo hazlo. Puedes curarme después. Todavía no sabemos cómo está Chouji. Hino nos molestó en asentir mientras volvía su atención al tembloroso Pain. El kunai en su mano se elevó en el aire y se demoró, pero por un momento antes de que ella lo hundiera hacia abajo en el pecho del hombre perforado. Shikamaru jadeó de dolor y su agarre sobre Pain casi se resbaló. Tuvo que soportar esto. Si Hino podía darle un golpe debilitante a Pain, entonces podría darse prisa y curarlo antes de que se desangrara. A Hino le dolía hacerle esto a Shikamaru. Sus jadeos provenientes de detrás de ella fueron como un cuchillo atravesar su propio corazón. Necesitaba terminar esto rápidamente. Tenía que ayudar a sus chicos. Cerrando sus oídos al sonido de los gemidos y gemidos de dolor de Shikamaru, empujó el kunai hacia abajo nuevamente, solo para que su mano se detuviera. Ella miró a los ojos Rinnegan de Pain, su mirada atravesándola. Eso es suficiente. Hino comenzó a temblar cuando su agarre comenzó a aplastar su muñeca, solo para gritar cuando sintió que los huesos comenzaban a estallar. Pain la hizo a un lado al azar y miró a Shikamaru, quien se llevó una mano al pecho con dificultad para respirar. Me ocuparé de ti en breve, niña. Shikamaru nunca se había sentido tan débil. No cuando luchó contra Tayuya hace tantos años, no cuando estaba en sus segundos exámenes de Chunin, ni siquiera cuando luchó contra Kakuzu y Idan. Su equipo fue diezmado una vez más y ahora esta, abominación, lo iba a matar, los mataría a todos. Y gracias a su propia voluntad de sacrificarse como una pieza de Shoji, no pudo protegerse. Los ojos sin parpadear de Pain rodaron hasta la arrodillada Nara, mirándolo. He oído que el clan Nara se enorgullece de ser increíblemente inteligente. Todos ustedes juegan al Shoji. Saben sobre el sacrificio de peones para salvar al rey. Eso es lo que hizo que su pequeña jugada aquí fuera tan, extraña. El rey. ¿Por qué trataste de sacrificarte? Shikamaru simplemente puso los ojos en blanco y grunó. Molesto, sí, sí, lo eres, la mano de Pain se lanzó hacia adelante para agarrar la frente de Nara y el joven cerró los ojos, aceptando su destino. Los ojos de Rinnegan se volvieron hacia un lado, captando un destello de rubio, y Pain arremetió contra Shikamaru con una patada circular mientras agarraba a Inu atacante por su cabeza. Inu sintió los dedos en su frente y de repente pudo sentir algo más profundo en su interior. Un ligero tirón de algo que era exclusivamente suyo. La luz brilló y se estremeció. Su padre le había descrito en detalle la sensación de que la mente se acercaba a ella. Fuera lo que fuera, era similar y, sin embargo, muy diferente. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando sus ojos se encontraron con los del Rinnegan. Otro tirón y ella se defendió. Lo que sea que él estaba buscando en lo más profundo de ella no era suyo. Ella usó toda su voluntad para empujar su presencia, y luego ella gritó. Pain soltó a la chica rubia con un grito ahogado, su cuerpo cayendo al suelo sin ceremonias. Un hormigueo recorrió su brazo que lo dejó desconcertado. Nadie había luchado antes contra su técnica de robo de almas. Intrigante. Dejó un equipo 10 maltrecho y roto a su paso mientras se dirigía hacia donde un Grigos Realme estaba luchando contra un par de Yuga. Cuando todo esto terminara, podría tener que volver por la chica. ¿Ell Realme podría tener un nuevo cuerpo? Itachi vio como la espada espectral de Susanoo bajaba a toda velocidad y jadeaba cuando entraba en su cuerpo, perforando su alma. Escuchó el grito de Madara cuando entró en el hombre también y cerró los ojos, entregándose a su propia ilusión. Quizás una eternidad de mentiras sería buena para él. Su mundo brilló por un momento y luego todo quedó en silencio. Hola, hijo. Te hemos estado esperando. Itachi miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, sin creer lo que estaba viendo. Estaba sentado frente a la mesa de la cena de su familia. Su padre se sentó frente a él, sorbiendo tranquilamente su té, mientras su madre cortaba zanahorias para un guiso. ¿Madre? ¿Padre? Fugaku dejó su taza de té y miró con curiosidad a su hijo. Sí, Itachi. El Uchiha más joven tocó la mesa frente a él con cautela, como si fuera a desmoronarse. Fugaku arqueó una ceja y frunció el ceño. ¿Qué te preocupa, hijo? Itachi levantó la vista de la mesa, con esperanza en sus ojos. ¿Es esto, real? ¿Estás aquí? Un golpe frente a él llamó su atención sobre un cuenco lleno de estofado humeante. Una mano suave se posó en su hombro y miró hacia arriba, asimilando la sonrisa de su madre. Por supuesto que lo somos, Itachi. Come tu estofado antes de que se enfríe. La cabeza de Itachi asintió distraídamente mientras su mano buscaba la cuchara. Con cautela, sumergió el utensilio en el guiso y se lo llevó a la boca. Unos golpes rápidos y la cuchara se llevó a su boca, donde la sorbió, saboreando el sabor. Fugaku y Mecoto miraron confundidos mientras las lágrimas corrían por las mejillas de su hijo mayor. Itachi se volvió hacia ellos, con una sonrisa en su rostro. Es tan bueno. Es como lo recordaba, tan bueno, hermano, ¿por qué lloras? Itachi se congeló en su lugar, otra cucharada de estofado medio camino de su boca. Sus labios temblaron mientras se giraba lentamente para encontrar a un joven Sasuke parado detrás de él, sus grandes ojos redondos evaluando con curiosidad a su hermano. Itachi tomó una bocanada de aire y se estremeció. ¿Sasuke? Itachi se levantó de su cómoda almohada y se arrastró sobre sus manos y rodillas hacia lo que estaba seguro que era un fantasma. Su mano se levantó temblorosa y empujó a un sorprendido Sasuke en la frente. Se quedó sin aliento en la garganta cuando el niño gritó en protesta y lo aplastó contra el pecho. Es real. Es realmente real. Están todos vivos. Estamos juntos de nuevo. Mikoto sonrió ante las payasadas de su hijo mayor y puso su mano sobre la cabeza de Itachi. Vas a llegar tarde, Itachi. Está de camino. Será mejor que te prepares. La cabeza de Itachi se dio la vuelta para mirarla. ¿Quién viene? La sonrisa de su madre se ensanchó cuando volvió a cocinar. Un golpe en la puerta principal resonó por toda la casa y Sasuke salió corriendo de la habitación, gritando que él respondería. Como si no lo supieras. Ah, ahí está. Itachi se volvió lentamente hacia la puerta donde escuchó pasos y su corazón casi se detuvo cuando miró a la cara de su amante. Su suave sonrisa calentó su corazón y de repente no le importó si esto era real o no. Se puso de pie, cruzó la habitación y, tomándola en sus brazos, la besó profundamente. No quería nada más que la familia y la mujer que amaba. Esta hermosa mentira era mejor que la fea verdad. Madara miró, furioso, mientras Itachi se entregaba al genjutsu con una sonrisa de felicidad, sus brazos abiertos como si aceptara algo o alguien. No se dejaría llevar por esta ilusión. No sucumbiría a esta farsa. Cerrando los ojos, para concentrarse mejor en luchar contra esta intrusión en su mente, se concentró en respirar, sabiendo que su propio cuerpo era real. Hermano, los ojos de Madara querían abrirse de golpe. Pero sabía que si se abrían, sucumbiría a esta odiosa ilusión. El timbre de la voz era tal como lo recordaba. Si abría los ojos y veía el rostro de su hermano, entonces no podría regresar. Él lo sabía. No eres realmente tú, Izuna. Lo sé. Es solo una ilusión que me está torturando. Las ilusiones no son reales y mi sharingan lo sabe. Lo sé. Una risa tintineante vino de detrás de él y su corazón se aceleró. Oh, pero esta ilusión fue cruel. Ahora había comenzado a imitar, a ella. Marido, ¿por qué no me miras? Madara respiró tembloroso y enojado, sus dientes rechinando uno contra el otro. No eres ella. Mi esposa ha estado muerta durante décadas. Por supuesto que soy yo, esposo. Aquí, incluso lo probaré. Los ojos de sharingan se abrieron de golpe cuando un par de suaves brazos lo rodearon por detrás y un peso familiar presionó su espalda. Los brazos lo apretaron de una manera que nunca olvidaría cuando una voz casi olvidada respiró en su oído. Estamos aquí, esposo. Y nunca nos iremos. Nunca más. Madara escuchó sus palabras, pero sus ojos permanecieron fijos en el rostro de su hermano. Izuna le sonrió a su hermano y asintió con la cabeza. Sí, hermano, somos reales. Ahora deja de ser tonto y abraza a tu esposa. Ella te ha extrañado. Madara aspiró una bocanada de aire y se dio la vuelta, sus brazos rodearon la cintura de su esposa mientras apretaba sus labios contra los de ella. Esta fue su prueba si esto era real. Su sabor, la sensación de sus labios suaves como pétalos de rosa, su olor, todo era exclusivamente suyo. Esto tenía que ser real. Entonces, ¿por qué se sintió tan mal? ¿Por qué sentí que no estaba allí? Su esposa felizmente le devolvió el beso, fusionando su cuerpo contra el suyo mientras Izuna se reía con alegría. ¿Ves, hermano? Es tan real como puede serlo. Nuestro Sharingan no puede ser engañado por ilusiones. Madara asintió con la cabeza mientras acunaba a su esposa contra él. Sí, había sido un tonto. Pero todavía se sentía como un tonto. Izuna se rió un poco más mientras le daba una palmada en el hombro a su hermano. Vaya, la única forma de engañar al Sharingan es con otro Sharingan. Y si te han engañado, no hay forma de verificarlo. Deberías verificarlo con otro Sharingan. Madara asintió con la cabeza, feliz con esa explicación hasta que algo hizo clic. Estaba emocionado de volver a ver a su familia, pero algo le fastidiaba la mente. Su familia no estaba bajo un genjutsu. Su propio Sharingan lo habría atrapado. Quizás era solo él. No había ningún otro Sharingan en existencia y él no tomaría los ojos de su familia. No, había otro, un ojo que poseía una habilidad desconocida incluso para él. Ataque Kakashi. El fondo de la escena se oscureció cuando Madara apartó a su esposa. Las lágrimas corrieron por su rostro cuando Izuna la atrapó. Marido, ¿por qué me alejas? Seguramente no te vas a ir de nuevo. Madara negó con la cabeza, su cerebro ahora confuso mientras su psique luchaba contra el poder de Susanoo. Las cosas comenzaron a aparecer y desaparecer a medida que la realidad y el genjutsu se empujaban uno contra el otro, uno superpuesto al otro, confundiéndolo aún más. Tenía que estar seguro. Su esposa colgó de su lado derecho, suplicándole que se detuviera mientras su hermano trataba de razonar con él. A medida que la realidad y la percepción ilusoria comenzaron a mezclarse en un cóctel de confusión, la mente confusa de Madara siguió aferrándose a una cosa. Uno de estos tenía que ser real, o su familia o el lodo y los escombros que tenía ante él, y ahora solo un hombre podía ayudarlo. Ataque Kakashi y ese único ojo de Sharingan. Tenten y Shino volvieron a ponerse a salvo, cada uno acunando a un yuga agotado en sus brazos. Neji y Jinata habían peleado bastante con un Grigosdrealm, pero Sujiwuken confiaba en el chakra para ser efectivo y el gordo simplemente absorbía sus golpes como una esponja. En poco tiempo, los dos habían perdido la mayor parte de su chakra, dejándolos débiles e indefensos. Kiba y Akamaru se enfrentaron al guerrero rotundo a continuación, dándole tiempo a la maestra de armas y al maestro Kika y para poner a salvo a los dos y uuga. Después de revisar sus signos vitales, los dos regresaron para respaldar al luchador salvaje del grupo. Shinoa estaba preocupado. Este cuerpo, no, este cadáver, como le habían informado sus bichos, se estaba burlando de todo lo que hacían. Se quedó allí, con su ceño siempre presente y sus ojos grises y anillados, sin decir una palabra. Le recordó mucho a las actitudes de muchos miembros de su propia familia. Por un momento, se preguntó si así los veían los enemigos de Aburame. Pero, incluso un Aburame intentó despertar las emociones de sus enemigos en la batalla. Esta cosa ni siquiera haría eso, y lo enfureció. Cualquier bicho que envió para atacar a Pain simplemente cayó al suelo tan pronto como tocaron la carne paralizada por el tiempo. Yinata y Neji habían demostrado que el combate cuerpo a cuerpo no era la respuesta. Incluso ahora, podía ver a Akiba y a Kamaru desacelerar, aunque estaban luchando valientemente. Nada parecía tocarlo. Sus ojos movieron cuando vio a Tenten preparándose por el rabillo del ojo. Tendría que enfrentarse a este enemigo. Un Kika flotó hasta el hombro de Akamaru y le advirtió de lo que vendría. Un ladrido señaló a Akiba y los dos comenzaron a girar el Pain para que no pudiera ver lo que estaba sucediendo. El duro comenzó a alejar al Pain de Tenten y colocarlo en posición. Tenten esperó hasta que estuvo segura de que la visión periférica de Pain ya no estaba enfocada en ella y desató un aluvión de Kun a ella su espalda. Todos los ninja de Konoha observaron en estado de shock mientras esquivaba cada arma lanzada sin siquiera mirar. En las sombras, Human Realm se sentó agachado, esperando la oportunidad de tocar. Un Grigoss Realm había diezmado a este equipo. Por supuesto, no muchos podrían oponerse al Goul que absorbe Chakra. Podía ver a Aburrame mirando con ojos duros mientras la chica continuaba lanzando hasta la última arma que tenía contra el cuerpo gordo, solo para que todos fallaran. Dejó volar sus barras disruptoras de Chakra justo cuando el maestro de Kika se dio cuenta. Hay otro. Sin embargo, su advertencia no fue lo suficientemente rápida, ya que una vara encontró su camino hacia su espalda y los costados de Akamaru y Kiba, sorprendiéndolos hasta someterlos cuando su Chakra comenzó a moverse por su propia voluntad. Tenten se giró cuando escuchó el grito y golpeó la varilla a un lado, solo para ver a Shino ser sacado también por una varilla. El Aburrame cayó como un saco de ladrillos y sus insectos pululaban a su alrededor, agitados por la interrupción del Chakra de su anfitrión. Human Realm salió de las sombras y caminó resueltamente hacia Tenten, quien se hizo a un lado y se paró frente a Hinata y Neji, con su espada lista. El cuerpo de la cola de caballo inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera perplejo. ¿Por qué te quedas ahí parado como si pudieras dañarme? ¿No sabes que soy un dios? ¿Puedo terminar con tu existencia en un santiamén? Tenten apretó su espada con más fuerza y entrecerró los ojos mientras veía al gordo Pain caminar al lado del otro. No eres mi dios. Y nunca lo serás. Apenas levantó su espada para bloquear la vara que Human Realm le lanzó, solo para jadear cuando un Grigoss Realm deslizó una en su costado. Tropezó hacia atrás y cayó al suelo, indefensa mientras veía a los dos acechar hacia Neji y Hinata y golpear más de las varillas en sus cuerpos. Lágrimas calientes corrieron por su rostro mientras veía la sangre brotar de las heridas. Sin embargo, estaba confundida, en cuanto a por qué no mató a ninguno de ellos. Pain vio la expresión de confusión en su rostro y la miró antes de clavar sus manos en la piedra detrás de ella con otra vara. Te dejo vivo como moneda de cambio. Aún no he matado a nadie de tu generación. Te necesito vivo por el momento para que el Kyuubi Hinchuriki sepa que soy dios. Tengo tus vidas en mis manos. Con solo un capricho, puedo matarlos a todos a la vez. Tal es el poder y la ira de dios. Tenten solo podía mirar la destrucción que el hombre había causado, todo su equipo, todos sus amigos, impotentes. Zetsu se derritió del suelo lejos del campo de batalla del que acababa de escapar. Era un ninja de alto rango, pero incluso él sabía cuándo era el momento de retirarse. Los ninjas una eran lo suficientemente malos, pero las dos convocatorias hicieron que moverse fuera increíblemente difícil. Era casi como si supieran dónde aparecería. Su cuerpo estaba lleno de cortes de todos los diversos jutsu usados y no estaba seguro, pero pensó que había sido cortado por una de las agujas venenosas del chico. Su cuerpo era resistente, pero no se acercaba al nivel del de Kisame. Vagamente, se preguntó si su camarada todavía estaba postrado en cama o había decidido unirse a las festividades. No recordaba haber estado tan cansado después de una pelea en mucho tiempo. No es que hubiera tenido muchas peleas en los últimos años. Quizás por eso sus sentidos estaban levemente embotados. Quizás por eso esos niños le habían dado tantos golpes. Bueno, les mostraría. Si Payne dejaba a alguno de ellos con vida, él mismo los mataría personalmente. Les arrancaba las extremidades una por una y se las comía mientras ellos miraban, guardando los jugosos intestinos para el final. Quizás los años de inactividad como Shinobi habían embotado un poco sus sentidos. Pero seguía siendo el mejor infiltrado y espía. Por eso fue tan asombroso para él cuando sus oídos entrenados no escucharon el silbido familiar ni sus sentidos entrenados lo sintieron cuando su brazo izquierdo de repente cayó de su cuenca. Miró hacia abajo con sorpresa mientras su sangre fluía libremente desde donde había estado su brazo. Le sorprendió que el dolor aún no se hubiera registrado. Fue entonces cuando sintió que el aliento le bajaba por el cuello y se congeló. Te dije que te arrancaría la carne de los huesos. Nada en este mundo puede salvarte una vez que tenga tu olor. Te seguiré a donde sea que vayas, y por muy herido que estés, no puedes ir muy lejos. Los dientes de Sanzoku brillaron mientras sonreía y comenzaba a crecer más y más. Los ojos amarillos de Zetsu se abrieron en shock. Nada de lo que había visto lo había preparado para una citación como el mapache. Grita por mí, perra. A lo lejos, Temari y Kankurou escucharon los gritos y aullidos de Zetsu y Sanzoku. Los hermanos compartieron una mirada y luego se fueron hacia donde sintieron más chakra, dejando atrás los horribles chillidos de un caníbal moribundo y los restos rotos de hormiga en blanco de Kankurou. Hiraiya observó con atención como el shinobi de Kumo una vez más se apresuró a Pein en una ola y fue nuevamente repelido. El Raikage se apresuró a entrar durante el intervalo de 5 segundos solo para encontrarse en un juego del gato y el ratón mientras Godrealm retrocedía hasta que terminaba la ronda. Ma y Pa reunieron la energía necesaria para lo que iba a seguir y volvieron a abrir los ojos. Estaremos listos cuando tú lo estés, Hiraiya-chan. Bien. Prepárense. No sé si esto funcionará o no. No me digas qué hacer, pequeño. Ma, ahora no. Los tres vieron como Pein repelía y los dos pequeños sapos inmediatamente comenzaron a croar, cantando su canción. Pein escuchó la canción y entrecerró los ojos. Necesitaría terminar con esto rápidamente. Hiraiya era demasiado peligroso para permitir que el sabio viviera más. Contó cuidadosamente los 5 segundos y justo cuando la ilusión comenzaba a afianzarse, lanzó su mano hacia adelante y tiró de Hiraiya. Los ojos de Hiraiya se abrieron de golpe cuando sintió el tirón en su cuerpo y la canción se detuvo inmediatamente cuando el trío voló hacia la mano extendida de Pein. Los ojos de Hiraiya se abrieron al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Observó como la mano de Pein se endurecía de modo que sus dedos apuntaban hacia adelante. Hiraiya estaba a punto de ser atravesado por el estómago. Hiraiya golpeó el brazo a gran velocidad, sus entrañas salieron corriendo por su espalda cuando la mano de Pein las desplazó. La sangre brotó de su boca mientras el shinobi de Kumo miraba con horror. Los ojos de Hiraiya se pusieron vidriosos por un momento antes de que la vida volviera a ellos mientras usaba sus últimas fuerzas para agarrar el brazo de Pein. Veamos como esquivas mientras llevas todo este peso, Nagato. Te veré en el infierno. Los dos sapos en su hombro saltaron libres cuando su chakra se desvaneció, gritando por el justo cuando Tsunade entraba al área con su grupo a remolque. Su grito resonó por toda la extensión y Hiraiya sonrió mientras tosía más sangre, su voz salía en un susurro. ¡Gee, lágrimas por mí, Tsunade! Y aquí, no pensé, que te importara, Tsunade se derrumbó de rodillas, sin pestañear mientras miraba el cuerpo ahora sin vida de Hiraiya colgando del brazo de Pein. No podía creerlo, otro de sus amigos, sus seres queridos, se había ido, todo por culpa de algún ególatra con complejo de Dios. La rabia hirvió dentro de ella y se puso de pie, hasta que alguien le dio una palmada en el hombro. Ella miró hacia los tristes ojos azules de Naruto. No, va a Chan. No. Su rabia se calmó de inmediato y las lágrimas comenzaron a apoderarse de ella. La tristeza y la ira en los ojos de Naruto parecieron inundar a todos los presentes. Pein simplemente se quedó allí, impresionado cuando un man realme y un grigos realma aterrizaron junto a God realme y sacaron a Hiraiya con fuerza del brazo con un sonido húmedo y de succión antes de arrojar el cuerpo al medio del espacio abierto. El cuerpo de Hiraiya golpeó el suelo con fuerza y rodó un par de veces hasta que se detuvo, su rostro aún sonreía. Las lágrimas de Tsunade se redoblaron y Sakura la rodeó con un brazo para sostenerla mientras Naruto caminaba hacia el cuerpo de su sensei. A estas alturas, todos los invasores se habían reunido para ayudar, pero se quedaron en el borde, sin querer interrumpir. El silencio rugió en Amegakure cuando Naruto se arrodilló junto a Hiraiya. No merecías morir así, asesinado por un ex alumno. Murió por mi voluntad. Eso fue suficiente. Naruto nos molestó en mirar hacia arriba. Pain no era de su incumbencia en ese momento. Cogió el cuerpo de Hiraiya y se lo llevó a Tsunade, poniéndolo a su lado. Solo para que lo sepas, Hinchuriki, soy dios aquí. Traeré la paz a esta tierra a través de mi gobierno forzado. No habrá guerra bajo mi gobierno. Será una utopía. Y aquellos que se interponen en el camino de mi justicia, mi voluntad se convierta en polvo. Naruto trató de ignorar el cebo obvio, pero se estaba volviendo más difícil. En el fondo de su mente, se agitó una presencia que hacía tiempo que pensaba que había sido silenciada para siempre. Tengo tus amigos, Hinchuriki. Un simple pulso de mi chakra y todos mueren de insuficiencia cardíaca. No, no lo harán. Ya tenía a mis clones buscándolos antes de que llegáramos. Las varillas están siendo removidas mientras hablamos y las están llevando a un lugar seguro. Una leve mueca en los labios fue todo lo que mostró el enfado de Pain. Entonces supongo que se tomarán medidas más drásticas. La mano del reino de Dios se levantó y Karui fue atraída por él, colgando sobre el suelo por su cuello. Kira, a pesar de su debilidad, le gritó y Pain se volvió en su dirección. Entrégate a mí o ella muere. Si vienes voluntariamente, dejaré que el ninja de Kumo se vaya en paz. Karui miró por encima de su mano y escupió en su rostro estoico. M, joder, tú, quebrar. Pain dejó que su cuerpo cayera al suelo y se secó la saliva. Demasiado lento. Quizás uno deconó a esta vez. Kira y el Raikage estaban mortificados. ¿Era el hombre tan intocable? Pain volvió a levantar la mano y los ojos de Kakashi se agrandaron cuando sintió el tirón sobre él. Sus manos destellaron a través de señales manuales mientras lo arrastraban y su Rai Kiri estaba listo para cuando llegó a Pain. God Realm observó impasible como un Grigos Realm se paró ante él y absorbió el golpe, succionando todo el chakra con él. Kakashi jadeó ante el tirón de su chakra y Human Realm lo agarró por la frente. Ven a mí o ataque Kakashi muere. No. Pain volvió la cabeza para encontrar a Madara detrás de él, sin su máscara, y sus ojos parecían aturdidos. No, todavía no. Dámelo. Sí, hermano, lo sé. Pero tengo que estar seguro. No, simplemente no puedo hacer eso. Madara, ¿estás bien? Toby no está seguro de si Madara está bien. Danos a Kakashi. Su ojo le dirá a Toby si estamos bien. Human Realm entregó a Kakashi y Madara lo agarró por ambos brazos y lo tiró al suelo. Sí, esposa. Tendré mucho cuidado. Pain, abrázalo. No puedo permitir que se mueva mientras mi hermano intenta distraerme. El gordo Pain sujetó a Kakashi mientras Madara se arrodillaba junto al hombre. Todos los shinobi vieron como Madara se sacaba el ojo izquierdo sin un grito de dolor. No, hermano, no es lo mismo que cuando te lo hice. ¿Ves? Todavía tengo mi ojo maravilloso. Esto es solo para ver si esto es una ilusión. Kakashi solo pudo mirar con horror como los dedos descendían hacia su sharingan. Madara casi había llegado a su cuenca cuando una enorme enredadera surgió del suelo, aplastó a Luchia en el pecho y lo envió volando. El Pain que sostenía a Kakashi apenas evitó el golpe y saltó hacia un lugar seguro, dejando que la enredadera se cerniera protectoramente sobre Kakashi. El aura verde de Naruto había regresado y su voz era entrecortada mientras levantaba su bastón. No. No puedes tener su ojo. Pero Toby necesita ese ojo. Madara debe saber lo que es real. El fuego negro de Amaterasu rugió desde donde Madara había sido arrojado y aferrado a la enredadera, quemándola hasta dejarla crujiente. Madara estaba sobre Kakashi en un abrir y cerrar de ojos, sentándose ahorcajada sobre él, y metió los dedos en el hueco del Kopi Ninja, sacando el sharingan ensangrentado. Kakashi gritó de agonía, pero no pudo hacer nada mientras Madara lo miraba. Sí, hermano, estoy de acuerdo. Este hombre nos robó nuestro precioso ojo. Y ya sabes lo que dicen, ojo por ojo. La sangre golpeó la máscara de Kakashi mientras gorjeaba, un cuna y sobresalía de su pecho. Madara soltó una risita mientras se levantaba y ponía el ojo en su propia cuenca, siseando mientras lo agarraba. Parpadeó y luego comenzó a gemir. No, 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 no. Todavía puedo ver ambos. No es justo. ¿Por qué no puedo saber si eres real? Quiero saber cuál es real. Para Naruto, el tiempo se detuvo en ese momento. Su corazón se ralentizó, sus funciones motoras se apagaron y el aura verde palpitó salvajemente. El rubio Hinchuriki abrió los ojos a una vista familiar y aterradora. La jaula del Kyuubi se abrió y la bestia se sentó en cuclillas a la luz, con la boca abierta en lo que estaba seguro que era una sonrisa. Junto a la enorme bestia había una cara que nunca olvidaría. Era el anciano quien le había confiado el poder del verde. Ojos antiguos lo miraron y una pequeña sonrisa levantó una barba blanca. Bueno, parece que es hora. Naruto negó con la cabeza, inseguro de lo que quería decir el anciano. ¿Tiempo? ¿Para qué? Para hacer tu elección. La profecía concerniente a ti está cerca. Aquí, llevarás al mundo a un nuevo nivel de felicidad y prosperidad, o lo destruirás. El anciano silenció el gruñido del Kyuubi con una sola mano y continuó. No te equivoques, chico, esto es monumental. Se suponía que nunca debías tener voz en el asunto. Nunca se suponía que debías ir a Asuna. No se suponía que nunca alcanzarías mi poder. Nunca se suponía que debías encontrarte con los mapaches. Esta situación nunca debería haber sido y por eso, tienes la opción de lo que sucede a continuación. Pero, ¿pero por qué? Las cejas arrugadas se levantaron y los ojos se convirtieron en una feliz forma de U. ¿Por qué, Uzumaki Naruto, luchaste contra el destino y el destino, y ganaste? Hiciste tu propio camino, pero aún tienes que elegir. Mi poder, o el de Kyuubi no yokou. Elige mi poder, chico. Destrozaré a tus enemigos, los mataré por ti. Destruiré a todos los que alguna vez te hayan hecho daño. Todo por ti. Ya no te dolerá más. No habrá más dolor. Naruto escuchó las dulces palabras que brotaban de la lengua de la bestia y asintió antes de volverse hacia el anciano. ¿Cuál es tu argumento? Se abrió un ojo y una risa seca sonó por toda la habitación. Vas a morir. ¿Qué? Vas a morir, de una forma u otra. Puedes ser un salvador o puedes ser un demonio. Uno o el otro. Pero puedo darte algo que el Kyuubi no puede antes de que te vayas. ¿Qué es eso? Dejaré que te respiras de temar y antes de morir. Naruto se apartó del Kyuubi, provocando un gruñido, y estaba a punto de obedecer cuando el anciano levantó la mano. No te equivoques, Uzumaki. Esto es una mera cortesía. No tendrás mucho tiempo. Y hay un precio por aceptar mi poder. Te convertirás en la encarnación del verde, así como te convertirías en la encarnación del Kyuubi. Yo finalmente pasará, así como un día pasarás ese poder a otra persona digna. Pero pasarán milenios antes de que tu manto pueda ser pasado. ¿Aceptas? Naruto pensó por un momento antes de asentir. Sí. Mientras pueda decir adiós. Un largo suspiro escapó de los labios del anciano y se volvió hacia la bestia. Vuelve a tu jaula, zorro. Nuestro tiempo en este avión ha terminado. El Kyuubi despotricó y gruñó cuando la puerta se cerró de golpe contra él, arrojándolo de nuevo a las profundidades de la jaula. Naruto vio como comenzaba a desvanecerse, un aura verde lo envolvía de nuevo. Te dejaré ver aquí justo antes de que te marches. Ni antes ni después. Buena suerte, Uzumaki Naruto. Y adiós. Todos los ninja vieron como Naruto comenzaba a brillar con un poder sobrenatural. Su voz sonó de un timbre profundo cuando los zarcillos verdes comenzaron a deslizarse fuera de él. Sal de este lugar. Ve a un lugar seguro. Tienes poco tiempo. Temari dio un paso adelante y Naruto se encogió. No lo hagas. No hagas eso. Solo vete. Se volvió para mirarla por encima del hombro y le dedicó una pequeña y triste sonrisa. Asegúrate de que todos estén a salvo. Sal de a Megakure. Te veré pronto, Temari. Tsubasa se inclinó lo suficiente como para que su cabeza casi tocara el suelo. Naruto, estás, sí. Y cumpliré mi parte del trato. Todo lo que te pido es que saques a todos de aquí. Ya no serás seguro. Adiós, Tsubasa. Fue un honor servirte. Tsubasa asintió con la cabeza y convocó a varios miembros de su clan para ayudar a sacar al ninja. Mientras todos los vivos eran transportados, muchos bajo protesta, se volvió hacia la hora resplandeciente Naruto. Eres el último, lo sabes. Nunca habrá otro invocador para nosotros. Todo lo que te pido es que la cubires. Cuídalos a todos en el mundo que creo. Ay. Yo puedo hacer eso. Adiós, Uzumaki Naruto. Que los cielos te guíen a un sueño reparador. Tsubasa galopó tras los demás, dejando a Pain y Madara frente a Naruto, cuyos ojos ahora eran totalmente verdes. Madara inclinó la cabeza hacia un lado y parpadeó, su ojo todavía sangraba. ¿Por qué estás brillando? Puedo verlo a través de mis dos ojos. Eso es intrascendente. Dime, Nagato, ¿valió la pena? Pain asintió con la cabeza. Para crear un mundo nuevo, el viejo tiene que morir. Esta es la verdad. Naruto echó la cabeza hacia atrás mientras el poder lo recorría. Su vida en la tierra terminaría cuando las cosas hubieran seguido su curso, pero su responsabilidad sería eterna. Naturaleza, Nagato. La nueva vida se construye sobre la muerte de lo viejo, pero lo viejo no se destruye simplemente. Se usa para ayudar a crear lo nuevo. Eso es lo que haré. En lugar de arrasarlo como tú lo harías. Simplemente construiré sobre el viejo mundo. Les daría una utopía, libre de guerras y conflictos, con un nuevo dios. ¿Qué les puedes ofrecer? Eren. Y la elección de cómo usarlo mejor. Las enseñanzas de nuestro sensei serán el modelo para el nuevo mundo. Ayuda a los demás, trata a la gente con amabilidad, estas son cosas que él nos enseñó. Tú los distorsionaste, abracé ellos. El débil no vive para servir al fuerte, el fuerte vive para servir al débil. Las palabras de un necio mortal. Los ojos verdes de Naruto se convirtieron en rendijas mientras el poder crecía en su interior. Eran las palabras del dios de Shinobi, el maestro de nuestro maestro. Sin previo aviso, el poder explotó dentro de Naruto y su cabeza y brazos se rompieron hacia atrás cuando una ola de verde se apoderó de todo. Dondequiera que tocaba, nueva vida brotaba del barro y los escombros. Las enredaderas se entrelazaron alrededor de los pies de Madara y Pain y los mantuvieron en su lugar, y levantaron los cuerpos de Jiraiya y Capcasi del lodo con reverencia. Fuera de las paredes de Amegakure, el Shinobi observó como la ola verde pasaba, dejando hierba y flores justo fuera de las fronteras. Dentro de la ciudad, los árboles comenzaron a brotar del suelo, árboles altos de todos los tipos distintos y hermosos. Se maravillaron del poder de su amiga, pero Temari se sentó con sus hermanos, con la barbilla apoyada en los brazos cruzados. Naruto había dicho que la volvería a ver. Pero se sentía como si se estuviera despidiendo, los brazos de Naruto cayeron cuando el poder se estabilizó y su mirada sobrenatural se posó en los hombres frente a él. Pain. Observaron como comenzaba a caminar lentamente hacia ellos, cada paso que daba producía flores que florecían y luego morían. Se detuvo frente a Pain y llevó su bastón al nivel del pecho, apuntando el extremo al pecho del reino de Dios. Nagato gruñó de frustración mientras trataba de obligar a sus reinos a moverse. No se dejaría llevar por este insignificante insecto. Él era Pain. Era un dios. Ningún mortal podría enfrentarse al poder de un dios. No vio a Conan apartarse del cristal, tan absorto en sus luchas. No la vio tender la mano. No la vio nunca presente reformarse en forma de flor de papel en un kunai. Sus ojos de Rinnegan podían ver muchas cosas, pero no podían predecir la traición. Nagato solo la vio ponerse frente a su silla y miró hacia arriba para decirle que se fuera. Se congeló cuando vio las lágrimas en sus ojos. Lo siento. Esto es para Yaiko. Los ojos de Nagato se cruzaron para mirar la hoja de papel alojada en su frente y gorgoteó un poco sorprendido. Nunca había sido herido desde que sus ojos habían cambiado. Esta sensación de flotar, ¿qué era? ¿Fue esto, la muerte? Pero, los dioses no pueden morir, son inmortales, lo último que vio con sus muchas visiones fue un Conan llorando saliendo por la ventana rota y el rostro ceñudo de Uzumaki Naruto mientras su bastón empujaba el pecho de Yaiko. Su último pensamiento fue que no sabía que le rompía más el corazón. Naruto frunció el ceño cuando los tres cuerpos de Pain se relajaron y miró hacia arriba cuando escuchó un vidrio romperse. La mujer de cabello azul de la que había oído hablar salió volando por la ventana, sus alas de papel tenían la forma de una polilla. ¡Qué hermoso! Sin embargo, algunas polillas eran venenosas, y no podía dejar que un insecto tan peligroso deambulara por el mundo venidero. Madara observó a través de su visión borrosa mientras Naruto extendía una mano en dirección a Conan y una enorme Venus atrapan moscas emergió del suelo. La planta gigante creció al nivel de la mujer y se la tragó entera, los ácidos de su tracto digestivo ya actuaban en sus alas parecidas al papel. No pasaría mucho tiempo antes de que fuera digerida. No podía permitir que ella sembrara veneno en el nuevo mundo. Su mirada se posó en Madara y el hombre se retorció. ¿Eres real? ¿O eres un truco? Naruto se inclinó hacia adelante e hizo una seña con el dedo. Un rosal creció detrás de Luchia y el rubio tomó una rosa particularmente espinosa, rozándola contra el rostro de Madara. El hombre siseó de dolor y Naruto habló. Dime lo que ver si te diré si es real. Veo a mi familia, mi esposa y mi hermano. Veo al Kyuubi Hinchuriki brillando con un poder etéreo que es verde. Veo a Megakure invadido por la flora. Tu familia es una ilusión. Alguien de tu calaña no llega de ver a sus seres queridos cuando mueren. ¿Por qué? Porque el infierno es una tortura. Y ver a tu familia no sería una tortura para ti. La rosa se alargó hasta convertirse en una espiga y Naruto la clavó en el pecho de Madara. No habría teletransportación ni eliminación gradual. El hombre simplemente jadeó y comenzó a balbucear de nuevo. Esposa, ¿por qué te estás desvaneciendo? No te vayas. Hermano, no te vayas. ¿Por qué todo se está oscureciendo? ¿Es esto, la realidad? ¿Fue todo una mentira? Naruto cerró los ojos y suspiró. No sintió nada por la muerte de Peino Madara. No sintió nada de Conan. ¿Quizás esa fue la maldición de ser la encarnación del verde? Al igual que la naturaleza, ¿eras neutral ante todo? No, no sería así. Decidiendo que era hora de ceder, se entregó al poder y escuchó una voz en el fondo de su mente. Tienes poco tiempo. Haz que cuente. Temari había tenido los ojos cerrados mientras oraba y solo los había abierto para ver si algo había cambiado. Para su sorpresa, se encontró en la esquina de una calle en Konoha. Parecía muy familiar, pero no podía entender por qué. ¿No te acuerdas? Es el primer lugar donde nos conocimos. Temari se dio la vuelta para encontrar a Naruto parado detrás de ella, con las manos en los bolsillos de su chaqueta. Corrió hacia él y lo envolvió en un abrazo, presionándose contra su pecho. Sus brazos la rodearon también y los dos se quedaron allí por un momento en silencio antes de que ella lo rompiera. ¿Por qué estamos en Konoha? No lo somos. Entonces, ¿dónde estamos? Naruto le dio otra pequeña sonrisa y le indicó que lo siguiera. Ven conmigo. No tenemos mucho tiempo. Caminó a su lado por la calle, sus oídos captando el sonido de pies arrastrando los pies detrás de ellos. Una mirada por encima del hombro reveló a un anciano, apoyado en un bastón. ¿Quién es él? Un amigo. No te preocupes por él. Tengo que decirte algo. Siéntate. Te empujaré. Temari no se había dado cuenta de a dónde iban o cuando llegaron allí, pero estaban frente a la academia de Konoha, en el columpio. Ella se sentó obedientemente y Naruto comenzó a empujarla. No voy a volver a casa, Temari. Golpeó el suelo con los pies, detuvo su impulso y saltó del asiento. ¿Qué quieres decir? No puedo volver a casa. Me dio este tiempo para despedirme. Quería hacerte saber que te amo y que te extrañaré. Ella sacudió su cabeza. No, tienes que volver a casa. Tenemos una vida que construir juntos. Naruto negó con la cabeza con tristeza y puso sus manos sobre sus hombros. Inclinándose hacia adelante, le dio un beso en la frente. Lo siento. Prométeme que encontrarás la felicidad, Temari. Mis momentos más felices los pasé contigo. Solo prométeme que serás feliz. Las lágrimas le picaron en los ojos mientras lo miraba. ¿Cómo puedo ser feliz sin ti? Llévame contigo. Giró la cabeza hacia un lado. No puedo. ¿A dónde voy? No puedes seguirme. Se volvió hacia el anciano, rechinando los dientes. Tú. No lo lleves. Por favor. Y si tienes que hacerlo, llévame con él. No puedo hacer eso. No puedo decir quién se queda y quién se va. Solo estoy aquí para guiarlo. Los hombros de Temari temblaron y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Pero, no quiero que te vayas. Quiero que te quedes. Sé que lo haces. Y quiero quedarme. Pero no puedo. Esto es parte de mi sacrificio, Temari. Ella lo miró a los ojos azules, fijándolos en los suyos verde azulado. ¿No te has sacrificado lo suficiente? Naruto le sonrió y la envolvió en un abrazo una vez más, apretándola contra él, antes de recostarse y besarla profundamente. Temari trató de hacer que el beso durara tanto como pudo hasta que Naruto la apartó suavemente y el anciano le tocó el hombro, sin atreverse a mirarla. Es el momento. Naruto asintió con la cabeza y le dio un beso más suave mientras comenzaba a desvanecerse. Te amo, Temari. Con todo mi corazón. Sé feliz. Temari salió de su estupor cuando Kankurou le sacudió el hombro. Temari, ¿estás bien? Empezaste a llorar. Su respuesta fue sollozar y luego lanzarse sobre él, envolviendo sus brazos alrededor de su cuello y enterrando su rostro en su pecho. Kankurou, sin saber qué hacer, le dio una palmada en la espalda torpemente mientras miraba a Megakure cuando sucedió. Naruto realmente nunca abrió los ojos como lo hizo Temari. Simplemente dejó que el poder lo alcanzara y lo empujó hacia afuera, doblándolo a su voluntad. Le daría a este mundo un Eden y una guía para vivir. Traería la paz a este mundo llevándolo a sus raíces. Después de todo, si hay mucho, entonces no hay razón para la guerra. Y si los fuertes protegen, entonces no hay débiles. La nueva encarnación del verde llevó su poder al límite y a Megakure estalló en vida y color. El aura verde se precipitó desde el centro de las naciones elementales hacia cada rincón y grieta. El shinobi y invasor jadeó cuando la hierba y el ceño fruncido crecieron bajo sus pies y los árboles frutales brotaron del suelo junto a ellos. La gente de Iba se asombró cuando su suelo estéril produjo verduras y frutas que nunca habían visto comenzaron a crecer. La gente de Kumo vio como sus terrenos rocosos comenzaban a florecer y florecer y las enredaderas comenzaban a crecer en su torre. La gente de Kiri vio como su suelo, siempre mojado para que la mayoría de las cosas crecieran, comenzaba a volverse dominante con generosidad. La gente de Konoha, una tierra que siempre había sido rica, vio como el bosque que los rodeaba se hacía más grande y expansivo. La gente de Suno observaba con asombro desde sus muros como el desierto que los rodeaba se convertía en un enorme oasis. Ellos aplaudieron, porque esto solo podía ser obra de su propio Naruto Uzumaki. Tsubasa y su tribu observaron con emoción y tristeza mientras el verde una vez más cubría la tierra. Esto era lo que querían, pero el precio era muy alto. Se arriesgó a mirar hacia abajo a Temari, quien tenía un Sanzoku más pequeño empujándola con la nariz por simpatía. Un suspiro profundo y retumbante escapó de sus labios y se alejó hacia a Megakure. Vamos. Deberíamos ir a ver qué pasó. El color estaba en todas partes mientras caminaban por lo que solía ser un gran laberinto de tuberías y agua. Colores de todos los matices y matices aparecieron a su alrededor, rodeándolos y bombardeando sus percepciones con una descarga de flora. El grupo siguió a Tsubasa, pero dos en particular lo siguieron, sabiendo ya lo que encontrarían. Lo extrañaré. Por favor, no digas eso, me quedaré contigo si quieres que... te lo agradecería, gracias, las diversas plantas a su alrededor parecieron separarse, llevándolos a donde tenían que ir. Tsubasa jadeó cuando llegó al sitio del que se habían ido e inclinó la cabeza. Todos dieron un paso a su alrededor para ver qué pasaba y jadearon. La mayoría empezó a llorar. En tres asientos hechos de enredaderas, se sentaron los cuerpos de Naruto, Hiraiya y Kakashi. Uno por uno, todos se acercaron a verlos. Temari no iría y tampoco Tsunade. Fue demasiado horrible para cualquiera de los dos. Shikamaru cogeó hasta pararse frente a Naruto, cuya barbilla descansaba en su pecho como si estuviera dormido y entrecerró los ojos. Hay escrito sobre cada uno de sus asientos. Todos los demás se calmaron cuando comenzó a leer, comenzando con Hiraiya, luego Kakashi y luego Naruto. Creo en un mundo mejor. Los que abandonan a sus amigos son basura. El débil no sirve al fuerte, el fuerte sirve al débil. Palabras por las cuales vivir. Es su legado para ti. Todos los shinobi se volvieron hacia el rey Maparche, prestando atención. Sacrificaron todo para que tuvieras un mundo mejor. No lo desperdicies. No hagas que sus muertes sean en vano. A Chikira, en un raro momento de lucidez y seriedad, se volvió hacia donde estaban sentados los tres shinobi y se arrodilló. Juro por mi vida que este mundo será mejor. Señor. Traeré el cambio con mis propias manos. Y uno a uno, los demás lo siguieron, jurando cambiar el mundo para mejor. Temari levantó la vista de su lugar, con las mejillas y los ojos enrojecidos por el llanto, mientras le susurraba a su difunto amante. ¿Pero qué es un mundo nuevo cuando mi mundo se ha ido? Querido Naruto, fue muy difícil salir de la cama esta mañana. Ha pasado un tiempo desde la última vez que escribí, pero luego, con el paso de los años, olvidé un poco el propósito. Lo siento por eso. Sé que debes haberte sentido solo sin que yo escribiera. Sé que suena tonto. Déjame contarte lo que sucedió desde la última vez que escribí. Ahora vivimos en un mundo sin guerras, en el que todos viven en armonía. Oh, todavía hay pequeños contratiempos de vez en cuando, pero no ha habido grandes batallas o escaramuzas en décadas. Todos oyeron de tu sacrificio y eligieron honrarlo. Estaba triste cuando te fuiste, aunque ahora entiendo por qué lo hiciste. No tenías elección. Estoy orgulloso de ti por ser tan valiente como eras. No sé si podría haberlo hecho en tu lugar. Te extraño, Naruto. Te he echado de menos todos los días desde ese espantoso, horrible día. Traté de ser feliz por ti, realmente lo hice. Traté de seguir adelante. Vi a nuestros amigos casarse, tener hijos y ser felices. Vi crecer tu legado, incluso cuando no estabas cerca. Intenté mantener ese legado. Sé que todavía me cuidas. Lo sé porque las gardenias crecen más espesas en nuestra casa que en cualquier otro lugar del mundo. Y está ese jardín de rosas amarillas en particular fuera de la ventana del dormitorio que siempre crece en forma de corazón. Te extraño, Naruto. Los pocos años que pasamos juntos no fueron suficientes. Quiero sostenerte. Quiero besarte. Solo quiero saber que estás ahí. Irrumpiría en las puertas del infierno si supiera que estás allí y haría lo mismo con el cielo. Nunca tuve hijos propios. Traté de encontrar a alguien más a quien amar, porque dijiste que me querías feliz. Había un chico de Kusarakure que pensé que amaba, pero nadie podría compararse contigo. Mi corazón te pertenece, Naruto. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Eras mi felicidad. Han pasado años y ahora nuestros amigos también están falleciendo. Soy uno de los mayores, así que supongo que soy uno de los siguientes en irse. Mi cabello amarillo que tanto amabas ahora es blanco y ya no puedo sostener mi abanico. No he recogido la maldita cosa en años. En realidad, es descorazonador. Hice una crónica de tu vida en un libro y lo titulé The Legend of the Gucci Ninja 2, en honor a Jiraiya. Es popular entre los niños. Hablando de niños, toda su clase se graduó, tal como dijo que lo haría. Los exámenes de Chunin son más un espectáculo ahora que una simulación. Pero tus hijos arrasaron con todo. Por cierto, sus dos mejores estudiantes terminaron empatados. No se pudieron batir y dedicaron el partido a tu memoria. Era dulce y espeluznante, en una especie de adoración a los héroes. Tsunade falleció un par de años después de Amegakure. Estoy seguro de que te la has encontrado allí. Estoy seguro de que todavía se están metiendo con ella por apostar. Estoy seguro de que todavía está alejando a Jiraiya de las casas de baños. Y estoy seguro de que Kakashi todavía lee el porno de Jiraiya. Ese es su cielo. ¿Quieres escuchar cuál es el mío? Tú y yo. Eso es el cielo. Al menos para mí. Sé que he hecho cosas malas en la vida, pero tú hiciste mucho por mí. Si termino yendo al infierno por alguna razón, espero que dejen que los ángeles me visiten. Solo un beso, eso es todo lo que pediría. Solo un beso más. Fue muy difícil levantarse esta mañana, Naruto. Muy, muy duro, ¿quieres saber por qué fue tan difícil levantarte esta mañana, Sabaku no Temari? Un rostro arrugado se volvió hacia la voz desde donde estaba sentada en un escritorio y las cejas blancas se elevaron. Un anciano con un bastón estaba frente a ella, un anciano que nunca olvidaría. Es porque nunca te levantaste. Hola, Temari. Es bueno verte de nuevo. Temari entrecerró los ojos y volvió a su carta. Llegas tarde. Una ceja gris se arqueó y las manos se frotaron sobre el bastón. ¿Pedir perdón? Llegas tarde. Llegas 57 años tarde. Te lo dije antes, Temari, no puedo elegir quién irá y cuándo. Solo estoy aquí para acompañarte a tu destino. La anciana se puso de pie, sus huesos crujían y resoplaban. Bien. Vamos y terminemos con esto. El anciano asintió una vez y golpeó el suelo con su bastón. Temari parpadeó y lo siguiente que supo fue que estaba en un pasillo con dos puertas y una figura con túnica entre ellas. Jadeó cuando se miró las manos y descubrió que la piel era suave y tersa. Unas pocas bocetadas en su cara y no encontró arrugas. Una risa feliz escapó de sus labios, haciendo sonreír al anciano. Pensé que agradecerías tener la edad en la que viste a Naruto por última vez. Ahora bien, vamos a llevarte a tu guía final. Temari se tragó el nudo en la garganta y siguió al anciano hasta la misteriosa figura vestida. Le susurró algo al guardia de las puertas y la cabeza se inclinó una vez, en comprensión. El portador del bastón se volvió hacia Temari con una sonrisa y le puso una mano amable en el hombro. Aquí es donde nos separamos. Mi colega lo acompañará en su camino desde aquí. Haga lo que él dice. Él lo guiará a donde se supone que debe estar. Temari le dio una sonrisa y asintió con la cabeza en comprensión antes de pasar a su lado y pararse frente a la figura. Estoy listo. ¿Qué tengo que hacer? La cabeza encapuchada se inclinó hacia un lado y una voz áspera resonó en la oscuridad. Elige tu puerta. Tu lugar final estará más allá del que elijas. Buena suerte. Temari miró a la figura con incredulidad. ¿Qué? ¿Así es como ustedes resuelven las vidas posteriores de la gente? ¿Mediante un juego de azar? No preguntes. Solo hazlo. Temari resopló y miró las dos puertas. Eran idénticos hasta el pomo de la puerta. ¿Cómo se suponía que iba a saber cuál elegir? Su mano se movió de uno a otro antes de que esa voz rasposa rompiera el silencio. Escoger. Antes de que pudiera pensar, abrió la puerta de la derecha y entró en la pura oscuridad. La puerta detrás de ella se cerró y una mano encontró su camino hasta su hombro. No temas. Yo te guiaré a tu lugar. Temari luchó por contener las lágrimas en sus ojos. Después de todos estos años, tratando de compensar las malas acciones para poder volver a ver a su Naruto, y termina en la oscuridad, fue su peor pesadilla hecha realidad. Ella sollozó y la figura vestida con túnica la miró. No llores. Aún no sabemos cuál será tu lugar. Temari miró a un lado con ojos esperanzados. ¿Quieres decir, que no estoy condenado? No sé. Ella se puso un poco sobría y continuaron caminando por lo que pareció una eternidad hasta que finalmente llegaron a un árbol solitario parado en medio de la oscuridad con un simple columpio de tabla colgando de una rama gruesa. La figura vestida se hizo a un lado y agarró una cuerda. Siéntate. Te empujaré. La cara de Temari frunció el ceño y gruñó a quienquiera que estuviera debajo de la tela. ¿Cómo te atreves? Esa es una de las últimas cosas que Naruto hizo por mí. Si me van a castigar, que así sea, pero no te atrevas a pensar que lo toleraré. La figura nos movió. Sentarse. La ira de Temari disminuyó y se sentó con tristeza en la tabla de malera, con la cabeza agacha mientras susurraba. Lo que sea que hice para merecer esto, lo siento. ¿Y por qué, querido Temari, tendrías que arrepentirte? En serio, todos esos años que me conociste y no pensaste que te haría una última broma. La espalda de Temari se puso rígida y su cuello se giró lentamente para mirar por encima del hombro, la esperanza se hinchó en su corazón. La capucha cayó hacia atrás para revelar los rizos dorados y el rostro bigotudo de su amado, su sonrisa característica en pleno efecto. Oye, nena. Te tomó una eternidad llegar aquí. Lo siguiente que supo fue que estaba boca arriba con un Temari histérico encima de él, besándolo, tocándolo, cualquier cosa para asegurarse de que era real. Después de que ella se hubo calmado, él se sentó erguido con ella en sus brazos. Tenía tanto que preguntarle y después de varios minutos de preguntas estúpidas, le preguntó a la que él había estado esperando. Entonces, ¿es esto el cielo? Sí, es nuestro cielo. Volvió a mirar alrededor en la oscuridad y arqueó una ceja. ¿Nuestro cielo? Es negro. Bueno, tú. No ha terminado. Te he estado esperando. El cielo de todos es diferente, ya sabes, y el mío no estaba completo sin ti. Temari asintió y dejó que la ayudara a ponerse de pie. Ella sonrió ante el toque familiar y se fusionó contra su cuerpo de nuevo. Entonces, ¿cómo lo completamos? Naruto se llevó un dedo a la barbilla y pensó por un segundo. H-M-M-M-M, una sonrisa diabólica más tarde y estaba preocupada. Se fue inmediatamente cuando él puso su puño debajo de su barbilla, inclinando su cabeza hacia arriba. ¿Qué tal esto? Cerramos los ojos, nos besamos hasta que ya no podemos contener la respiración, y luego, los abrimos. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ella sonrió mientras le rodeaba el cuello con los brazos y le susurraba. Eso suena como un maldito buen plan. Los dos labios entrelazados y por un momento, incluso el cielo pareció detenerse para ellos. Un amor que no había sido correspondido durante décadas, uno que duraría una eternidad, finalmente había vuelto a sí mismo. Temari se interrumpió después de un minuto, jadeando, y escuchó a Naruto susurrarle al oído. Abre los ojos, Temari. Lentamente, muy lentamente, abrió los ojos y el esplendor y la belleza de su cielo hicieron que su respiración se atascara y se le formara un nudo en la garganta. Las palabras puras no podían formar la magnificencia y el alcance de lo que tenía ante ella. Para un Temari felizmente feliz, solo podría resumirse en dos palabras. O mi, fin. O mi, fin.